Música El trabajo lo hacemos con todas las ganas porque o si no no estaría acá El trabajo en sí consiste en, estoy acompañada por Roberto Baez Conoce mucho de los afiliados, de padrones Y estamos en contacto permanente con la gente de Buenos Aires Haciendo afiliaciones, llegamos a los más de 1200 afiliados Salimos a la calle, vamos a las instituciones Visitamos, le demostramos a la gente por qué tiene que afiliarse a UTEDIC Cuál es la diferencia de ser afiliado y ser aportante Qué beneficios más tiene Como los que se fueron implementando a lo largo de estos tres años Que estamos nosotros en esta nueva gestión con Fleita La implementación de los sorteos para el Día de la Madre Los sorteos para el Día del Padre Distintas actividades que se hicieron, campeonatos de fútbol Se fueron realizando muchas cosas que también a nivel nacional A nosotros también nos fueron dando mucho material Se hizo un encuentro de la mujer grandísimo acá en el Chaco Que fue por los problemas de género que hay, por el maltrato Vinieron de un curso excelente desde la Secretaría de Derechos Humanos a nivel nacional La labor de ir asiduamente, no diariamente, pero sí asiduamente a las instituciones Ha cambiado un poco la metodología y el sentir de los afiliados Vemos que ahora, por ejemplo, vamos a las instituciones Y los afiliados desde un tiempo a esta parte Vamos, charlamos de otras cosas Nos ocupamos, nos podemos ocupar de otras cosas Y no como anteriormente que cuando íbamos a una institución Caíamos y saludábamos Lo primero que era era el reclamo de que no me pagan De que me deben Que el sindicato no me ayuda Que el sindicato no los vemos No aparece por acá Se ha mejorado la atención Se ha mejorado la forma de tratar a los afiliados Se ha concurrido brindándole información Bajándolo, haciéndole conocer el sindicato Haciéndolo venir para que conozcan que esto es su casa Anteriormente en la casa donde estábamos También era un desastre Porque no contábamos con los elementos necesarios Ni liciamente, ni administrativamente Entonces ahora con este nuevo edificio Hemos mejorado un montón de cosas Con respecto a la atención a los afiliados La comunicación que hoy día por internet Estamos todos modernizados Manejamos internet y todas esas cosas Y hace un tiempo era más difícil, digamos Y ahora nos pone esto a mí En particular me pone muy contento De poder ir a las instituciones Que te reciban con una sonrisa ¡Eh! ¿Cómo andan los vagos? ¿Qué hacen? ¿Cómo andan? Tanto tiempo, qué sé yo Nos reclaman, nos acomodan, che, cuánto hacen que no vienen Que no me pagan esto, me dejen aquello, me dejen la ropa Me dejen... todo era reclamo Y ahora, gracias a Dios, ha cambiado Cierto, aproximadamente Cuando el compañero González Cuando era secretario general, ¿no es cierto? De la seccional Chaco Que también fue y es conductor a nivel nacional Que ocupó muchos cargos Y hoy ese secretario adjunto Ese segundo a nivel nacional Él fue el principal instrumento para, ¿no es cierto? Junto al secretario general, Carlos Bonjur De conseguir lo que es La compra de este edificio Nosotros antes estábamos en Remedio Escalada 259 Hoy vinimos un poquito más al centro Pero con una estructura distinta a la que teníamos antes Las comodidades son otras Las dimensiones son otras En la cual, hoy te puedo decir Tenemos una sala de cómputo Tenemos un salón para 150 personas Equipada con la última tecnología Tanto como la sala de cómputo En la cual muchísimos afiliados han salido ¿No es cierto? Capacitados de esta institución De esta institución De esta institución Hoy tiene Un afiliado de muchos años Y como dirigente también Casi vine a ser la seccional Chaco Hemos pasado por muchas situaciones Buenas, malas Mejores, peores Pero siempre el ánimo Y la habilidad A veces del dirigente de turno Llevaba adelante Que la institución exista hasta hoy En este tiempo Que es distinto a otros tiempos Nosotros en este momento Tenemos más calmas Que otros momentos De la institución Hoy tenemos Una situación Saneada económicamente Una situación sin problemas Digamos De compromisos Por decir La economía está controlada En la Euteric Somos realmente Un sindicato En este momento Con tranquilidad Económica Sin problemas Ya por el año 75 Después del golpe del Estado Del famoso golpe de Estado Que tuvimos de los militares Utedic fue el segundo Sindicato que fue Que fue rehabilitado Digamos así En su sindicato A través de la gestión Del secretario general En ese momento Que era Vicente Disleo Nosotros empezamos A participar en ese año Y recuerdo Que cuando nos reuníamos Los sábados a la tarde Íbamos entrando De a uno Cada media hora Cada 45 minutos Para juntarnos Porque estaba prohibido Juntarse En esa época Más de 5 o 6 personas Yo integré Por primera vez La comisión provisoria Que éramos 5 personas En esa época La primera En el año 76 Y de ahí comenzamos A trabajar para Para digamos Hacer conocer Utedilo Que era Ganachar Pasados los años Evolucionó Mucho más grande Se hizo mucho más conocida Se hizo Grande En proporción De afiliados Si bien es cierto Que hace 3 años atrás O unos 10 años A partir del año 83 Hubo un 84 Si 83 84 Hubo un mal manejo En el Consejo Directivo Nacional Y se fue Decayendo un poco Perdimos un montón De afiliados En todo el país No solamente en el Chaco Sino en todo el país Y de por sí En el Chaco También fuimos Amainando Todos esos Es un afiliado Que se repercutió En todo el país Fue uno de los años Donde el afiliado Cumplió 25 años De servicio En la misma institución En la cual el sindicato Le brindó un servicio De 10 días De estadía En la colonia De Huerta Grande O en la En la colonia De Mar del Plata En el hotel De Mar del Plata La elección Tenía para decidir Donde podía viajar Nosotros tenemos Dos afiliados Que arrancaron Aproximadamente El compañero Civechi Son dos Afiliados Más antiguos Que son de la misma institución Que son del Club Regata Resistencia Que es el compañero Civechi Que cuenta con 38 años De afiliación Y el compañero Ibarrola Gregorio Que tiene 37 años De afiliado Al sindicato O sea Crecieron con el sindicato Y jamás se desafiliaron Tanto en la obra social Como en el sindicato Creo que son Dos pilares fundamentales Para el gremio Para dos ejemplos Del gremio Que serán Recompensados ¿No es cierto? En la fiesta Con algunas plaquetas Con algo Para poder también Demostrarles Que UTEDIC Lo ha tenido en cuenta Durante todo este tiempo Así que La verdad que para nosotros Es un orgullo Tener afiliados Poder decir Que tenemos dos afiliados Con más de 38 años En la antigüedad de cada uno De lasдержan Que quiere también La verdad que para nosotros Es existence Nos reinvamos En la antigüedad de cada uno De las áudas Que estaban En la superficie Que sabes Quealia QueDiePisation Las áudas Con más de 30 años În elивается Either ¡Gracias por ver! 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 Hoy nosotros estamos fuertes, un sindicato fuerte, tanto a nivel nacional, que contamos con 140.000, 150.000 afiliados, y acá en Resistencia hemos duplicado la cantidad de afiliados. Así que yo creo que en la gestión esta mía, que vamos tres años, la gente volvió a confiar. Tardaron en darnos la confianza de vuelta, pero hoy están viendo el trabajo que venimos haciendo junto con la comisión directiva, el crecimiento que tuvimos, la obra social como está posesionada. No tenemos un servicio cortado, no le debemos a ningún prestador. Hoy los prestadores nos ofrecen un servicio, antes nosotros teníamos que pedir un servicio. Así que yo lo único que me queda a mí en este día, y aprovechar este día tan especial, es agradecerle a aquellos compañeros que no han soportado en los malos momentos, y hoy que estamos bien, y los compañeros que han vuelto a la obra social, que en los momentos malos se han ido. Hoy de vuelta están en nuestra obra social, en su obra social, con todo su beneficio, y a los afiliados que han confiado en esta gestión de afiliarse al sindicato, no me queda más que decirle gracias, gracias, y gracias por acompañarme. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!